No creas que tu colaboración es pequeña, entre todos la haremos grande. Hay personas que no saben de crisis. ¡Colabora! Hola a todos, buenas noches. Es tiempo de conocer la información de nuestra localidad. Comenzamos con los titulares. El reparto de los fondos de inversión local del Ministerio de Administraciones Públicas destinará al Ayuntamiento más de 3 millones de euros para la contratación de obras y servicios. El Gobierno espera que la inyección económica reactive el empleo y mejore los servicios ciudadanos. En vísperas de la celebración del aniversario de la Constitución Española, rastreamos el papel de las primeras mujeres que accedieron a la política. Elena Velo, concejala en la primera legislatura de la democracia, recuerda su paso por una corporación municipal todavía incipiente. Los centros de primaria celebran por anticipado el Día de la Constitución Española con la interpretación de los derechos y deberes de los ciudadanos. Es también el día escogido para hablar de igualdad y prevenir los roles sexistas. Pendientes de definir las obras que se realizarán a través del Fondo de Inversión Local en el Ayuntamiento, se espera que la medida aprobada por el Gobierno central permita el doble objetivo de reactivar el empleo y mejorar los servicios ciudadanos. La concejala de Hacienda, Juana Garrido, ha valorado hoy la asignación destinada a tarifa 3.118.000 euros como una inyección excepcional de inversiones en época de crisis. Los proyectos que se acometan con cargo a los fondos de inversión local no deben superar los 5 millones de euros. Serán obras e iniciativas de ejecución inmediata y nueva planificación no incluidas en la relación de las actuaciones presupuestadas para el 2009. Las obras deberán realizarse a lo largo del próximo año con finalización justificada en el primer trimestre del 2010. En el reparto del Fondo de Inversión Local para el Empleo, aprobada el pasado martes por el Ministerio de Administraciones Públicas, a tarifa le corresponden 3.118.356 euros, una cifra que puede ayudar a reactivar la creación de empleo con proyectos e iniciativas pendientes. Lo expresaba hoy la titular de Hacienda, Juana Garrido, que reconoce a la par el esfuerzo de organización que supondrá esta línea de financiación no prevista. Y es que todos los ayuntamientos tienen de plazo entre el 10 de diciembre y el 24 de enero para tramitar los diferentes proyectos. Cualquier cosa que represente una inyección de dinero, en este caso al ayuntamiento, siempre es bienvenida, sea como sea. En este caso estamos hablando de un importe importante. Nos correspondería, según hemos consultado la página web del Ministerio de Administraciones Públicas, 3.100.000 euros. En estos momentos, como te decía, de crisis sin precedentes, donde yo entiendo que el Gobierno lo que ha hecho es tomar medidas sin precedentes también, porque este decreto lo es. Es una apuesta muy importante y cuyo principal desafío es la creación de empleo. Viene como agua de mayo, realmente. Es verdad que vamos a tener dificultades, porque lo que hace este decreto es acortar los plazos de los trámites de adjudicación de obra. Acortarlo, simplificar el trámite. Eso es lo que hace el decreto. Y, claro, nos tenemos que poner a trabajar inmediatamente, porque las solicitudes se empezarán a enviar el día 10 de diciembre hasta el día 24 de enero, con lo que tenemos muy poco tiempo. Es verdad que los ayuntamientos siempre tenemos proyectos, porque una de las condiciones imprescindibles, uno de los requisitos imprescindibles para que te acepten las solicitudes, es que las obras no estén en los presupuestos, no estén presupuestadas, no estén en las inversiones del presupuesto de 2009, por ejemplo, el que estamos preparando ya, en el que estamos trabajando. Por lo tanto, bueno, pues, proyectos, ideas no sobran. Proyectos también tenemos algunos hechos que son interesantes. Yo creo que a partir de la semana que viene, a lo largo de la semana que viene, definiremos ya concretamente cuál, qué proyectos son los que vamos a solicitar finalmente. Y, bueno, yo creo que no vamos a tener ningún problema, vamos, para nada, en cuanto a cumplir los plazos que aparecen en el decreto. Las iniciativas que pueden acometerse con estos fondos son variadas. Van desde los equipamientos básicos en viales, saneamiento o alumbrado, hasta la protección del patrimonio histórico, pasando por la rehabilitación de espacios y entornos públicos o la mejora en el tratamiento de las aguas residuales. El Gobierno central remitirá a los ayuntamientos el 70% del importe total de cada proyecto en el momento de su adjudicación, el restante 30% cuando se finalice la obra. Por su parte, los ayuntamientos tendrán que abonar a los contratistas el precio de las obras dentro de los 30 días naturales siguientes a las certificaciones de las mismas. Desde el Gobierno se remarca la doble vertiente de un plan que, centrado en la regeneración de empleo, permitirá también mejorar los servicios y espacios de todos los ciudadanos. Al final de esto vamos a salir beneficiados todos, porque vamos a conseguir, además de reducir el paro, que es el principal objetivo, como decía antes, además vamos a conseguir una ciudad con más equipamiento, con mejores calles, con mejor alumbrado, y al final vamos a tener dos cosas importantes por las que al fin y al cabo estamos aquí trabajando todos los días. La tramitación por vía electrónica de los proyectos pretende agilizar y simplificar la aplicación de este plan en ayuntamientos de toda España. También en Tarifa se ha querido mostrar el rechazo al último atentado terrorista de ETA. En la Plaza de Santa María, como de costumbre, se ha convocado hoy un minuto de silencio en memoria, igualmente, del empresario vasco asesinado. La conmoción llegó de nuevo al país con la noticia del último atentado terrorista de ETA. El empresario vasco Ignacio Urián fue sorprendido por los pistoleros sobre la una de la tarde de ayer. De nuevo han sembrado el pánico y de nuevo también las reacciones de toda la sociedad. Se han sucedido las manifestaciones de repulsa y el rechazo a esta crueldad. En todos los ayuntamientos se ha convocado un minuto de silencio, también en el de Tarifa. El reflejo de la emoción de tristeza se dejaba notar en este último extremo de la península, desde donde se es demostradamente sensible a estos acontecimientos. Pasamos a conocer otras noticias también de interés de forma breve. El Centro Comarcal de la Mujer ha iniciado ya su programa sobre la conquista de la independencia emocional. La iniciativa consta de cuatro talleres distintos que se reparten a lo largo de los meses de diciembre y enero. Ya se ha desarrollado el primero de ellos y el segundo está previsto para el día 11 de diciembre en la Casa de la Cultura, a partir de las nueve y media de la mañana. En esta segunda ocasión el tema a trabajar es el de la comunicación asertiva, habilidades sociales y autoestima. Para el mes de enero se espera el taller número 3 basado en relaciones dependientes y manejo de la ansiedad y posteriormente, en el taller número 4, se volverá con el apartado destinado a la comunicación y la autoestima. En las dependencias de la Concejalía de Bienestar Social se puede obtener más información al respecto. Y continuamos hablando de mercadillos tradicionales de Navidad, porque ahora es la Cofradía del Santo Sepulcro y las Angustias la que montará su tradicional puesto gastronómico. Como todos los años, por esta fecha, componentes del Santo Sepulcro y las Angustias estarán en las puertas de San Mateo el próximo sábado, día 6 de diciembre. Será a partir de las 11 de la mañana y en este puesto pueden encontrarse todo tipo de dulces tradicionales. Es la tercera vez que optan por esta iniciativa gastronómica ligada a la Navidad. Las Cofradías de Tarifa necesitan recaudar fondos para continuar con su labor social y también para conseguir el mantenimiento de la imaginería y de los enseres propios de las fiestas litúrgicas. En Fascina siguen apostando por las nuevas tecnologías y por los avances en Internet. Es así como ahora la población podrá optar al DNI electrónico. El próximo martes, día 9 de diciembre, un equipo de la Policía Nacional se desplazará hasta la población para tramitar este tipo de documentación. Sin embargo, la cita es previa. Se darán hasta 24 números que podrán retirarse en el referido ayuntamiento durante toda la mañana. Una vez cubierto este cupo, habrá que esperar a próximas convocatorias.